WTF Esto es un canal cristiano por favor Que guapa la cabra eh Que tonta eh Como hace la cabra Agustín Como como hace No pero el ruido que hace es normal El ruido tío Agustín joder Perdóname si te he fallado te tío Perdón de la única manera que yo enciendo Que se intentando abrir las puertas De mi corazón Apagada Apagada perdón Comiéndome Pría Rápido que se acaba la batalla que se acaba Oh Oh Ostia puta que exclusividad Me dio una buena ostia eh Me dio una buena ostia Ya tengo vlog Ya tengo vlog Se acabo Para la perfección tío WTF No 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 Lo noto en mi oreja tío Si estáis usando cascos ahora mismo lo vais a notar aquí tío Para Para Oh Oh Perdón ya seguimos No 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 me lo esperaba Shrek chavales, Shrek en el chat Ojo se viene el temazo chavales Se viene el temazo Español Se viene el temazo chavales 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 No seas malo Rubius no seas malo Se viene el temazo chavales 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 Me sigue doliendo a día de hoy Me sigue doliendo a día de hoy Vale, vale Puta mierda de juego Coño Literalmente el peor susto de mi vida Por lo menos el Resident Evil Cualquier Resident Evil, me cago en la puta tío 5 decibelios Cada vez que dicen cake No DIOS DIOS PARADLO Muchas gracias afición Este es para vosotros Jajaja Bueno Cristiano Ronaldo Esto es la ruleta de Blaszewski ¿La veis? Ya no la veis Magia Como Como lo hizo No 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 Sub, sub, suscríbete y dale a like si quieres Sub, sub, suscríbete y dale a like si quieres Ni, ni, no, ni, no, ni, no, ni